Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas, a los que hoy no les pueden fallar. ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido en marcha. Atlético Tucumán contra Rosario Central. ¡Está habilitado! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, convirtieron en el momento justo. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. Pereira decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Y la pregunta es, Juana. ¿Este será el gol que lo lleve a la gloria? ¡Veremos! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contrataque perfecto. Estiraron la diferencia a dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Se aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Y se largó a llover nomás. Se veía venir. ¡Gol! 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 Intenta un pase al vacío. ¡Gol! 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 La jugada queda en la nada Sin siquiera acercarse al área Hay que buscar por otro lado La tira larga cerca del área Ryush Abre la defensa con un paso entre líneas Aleja el peligro por el momento Esto será saque lateral Ryush Tremendo quita en el área Pelota rechazada con firmeza Uy, acaba de salvar a su equipo Pereira Busca el arco Se fue muy arriba del arco Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Macalister Pereira La aguantará Tiró Es offside me parece Fuera de juego Manda la pelota hacia adelante No tiene suerte con ese pase en profundidad Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor La juega bien lejos Falta clara Venga para acá Le dice el árbitro Y tarjeta amarilla Hay jugadores que no piensan las consecuencias de meter la pierna de más Y ese que vimos fue un típico ejemplo Acosta Artis Busca a los delanteros con un pelotazo Ryush Falta Tiro libre Nada que discutir El árbitro toca el silbato Luchando al final De la primera mitad ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? Sieron dos goles prácticamente seguidos Y ese fue un golpe letal para el rival Dejaron en evidencia La fragilidad de la defensa Algo que seguramente Van a seguir explotando en el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la victoria puede cambiar En los últimos 45 minutos La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Tiró Estaba Ahora Los separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Los hinchas pedían sus goles Ahí lo tienen ¿Quién lo para ahora? Quizá no haya sido un gol muy vistoso Pero hubo una brillante maniobra colectiva Para crear el espacio Y dejar solito al compañero El partido está 3 a 0 ahora Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores Martínez Chaco Que bien se escapó Que bien se escapó Vuelve a ganarla Tyler Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Bien defendido Atención Y está Me imagino que con esta hora Estarán mucho más tranquilos Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión Lo llevó a apresurarse Manda la pelota hacia adelante A lo largo por arriba Linda pelota Puede ser No La idea era buena Pero Corre a toda velocidad Por la derecha Abre muy bien la defensa Con este pase Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Algunos jugadores No entienden las consecuencias Que puede traer una simple infracción Y más cuando era Completamente evitable La manda hacia adentro Montoya Clarísima la falta Tiro libre Segunda varilla Y expulsión Estaba jugando al límite Y terminó pagándolo caro Demasiado caro Rizzo Ha sido expulsado Del encuentro Y el técnico Sigue sin poder creerlo Brillante el arquero Magnífico Acosta La juega profunda Lotti Busca sorprender Con ese pase Ahorta el avance En su campo Y recupera bien La pelota Es un pase Es un pase que Le pegó Se perdieron El cuarto Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Hay movimiento Hay movimiento en el banco De suplentes Me parece que se viene Un cambio El primer cambio No tuvo el efecto esperado Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Abren el juego Con ese pase No lo tocó ahí Sí señor Tiro libre Ahí llegó de más Con esa entrada Está bien amonestado Los compañeros Allí se acercan Para ver Para ver cómo está Está bien amonestado Ahí está el contraataque Señores A ver qué pasa Tira un pase largo Pereira Ahí está Enorme salvada Del arquero Evitando el gol Lo chenza Abre muy bien la defensa Con este pase Lo dejaron solo Ahí está El arquero Pudo lucirse En esa jugada Pianchi Abre la defensa Con un pase Ahí está Fenomenal respuesta Del arquero Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya está Listo para entrar Se viene la modificación Cabecet Tengo en el palo Cómo se salvaron Por favor Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Señores Silbatazo Del árbitro Penal del partido Hoy sinceramente En la ofensiva Fueron perfectos Anotaron como quisieron Y manejaron el partido A su gusto Cómo viste el partido Golpearon Paladro Y no Tengo en el palo Prima El cual Esquadazo Lo quede La verdad Y valve Sol Y Se va Lying Al Put light